¿Cómo estás? Yo no sé Yo no sé si ustedes creen en la magia Yo no sé si ustedes creen en En todo lo que yo creo Ustedes saben en qué creo Y hay veces mucha gente que Se burla de mí Por las creencias que tengo como esa Como esta ¿Cómo se puede estar mal en esta vida? ¿Cómo puedes estar triste? ¿Cómo puedes estar triste? Si alguien cree en ti Lo único que yo les quiero decir Es que nunca Permitan Que por nada ni por nadie Dejen de creer en ustedes mismos ¿Ok? Crean en lo que quieran Pero crean Crean de verdad Si tú lo crees es posible Y yo les prometo Que si en algún momento Se sienten tristes O están un poquito Cabizbajos Todo va a cambiar Algún día Fue a encontrarme en tu mirada Y sentirme en tu mirada Y sentirme enamorada Era menos frágil Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Pero todo era mentira Te marchaste de mi vida Y me perdí Y me perdí Y me perdí Sigue vivo tu recuerdo Me hace daño si te pienso Estoy triste Pero estoy de pie Que me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuánto te amé Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar de espacio Algún día una mañana Sentirás que te hago faltar Y en tu interior Vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final No te hagas Cada vez que vuelvo a verte No lo niego Aún me duele Pero sé que un día Un día estaré muy fiel Aunque me hayas olvidado Aunque me hayas olvidado Yo sé que tarde o más temprano Vas a entender Cuánto te amé Algún día sin pensarlo Algún día sin pensarlo Me vas a extrañar de espacio Algún día una mañana Sentirás que te hago faltar Y en tu interior Para sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Hasta que al final No pierdes No pierdes No pierdes No, 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 no No, no, no Algún día sin pensarlo No, 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 no Me vas a extrañar de espacio Algo Algún día una mañana Sentirás que te hago faltar En tu interior Vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que al final Y no pierdes Te amo con todo mi corazón, Madrid ¡Arriba ustedes!